86 votos a favor, 22 en contra y 9 abstenciones. El Congreso aprobó por amplia mayoría la ley que evita cierres municipales de manera arbitraria en locales comerciales formales. La ley, que fue exonerada de segunda votación, fue impulsada por el desaparecido congresista Nano Guerra García y establece que los trabajadores municipales no podrán realizar el cierre de un comercio, sin antes un sustento técnico que evidencie el peligro contra la vida para las personas. Esta ley va en contra de las clausuras injustas, no de las justas. Faltas que son subsanables y que lo puedo subsanar en el momento. Si tengo cuatro sillas y debo tener tres, esa silla lo puedo retirar en el momento, entonces ya no hace falta la clausura. Renzo Rellardo, teniente alcalde de Lima, sienta su postura acerca de la normativa. En honor a la verdad, para mí es necesario revisar la norma en su conjunto para poder tener una opinión más precisa. Pero entiendo que hay muchos alcaldes distritales que están en contra porque sienten que se les está impidiendo su labor de fiscalización. Susana Saldaña indica que las clausuras se podrán seguir realizando siempre y cuando sea sustentada mediante un documento técnico y no por un simple criterio del fiscalizador. Cuando se da la clausura debidamente justificada y el emprendedor subsana comunica a la municipalidad, la municipalidad tiene 48 horas para verificar la subsanación y si no vienen las 48 horas, silencio positivo administrativo y el negocio se reabre porque ya se subsanó. En la zona comercial de Miraflores, por ejemplo, los vecinos tienen opiniones divididas al respecto. La gente está tranquila acá, se está de acuerdo con que haya trabajo, haya negocio, haya discotecas, haya todo tipo de reunión. Mientras esté, no pasen los decibeles, ¿no? Aparte todo es acústico y qué sé yo, así que no fastidia para nada. Mientras se respete y haya normas bien claras y establecidas por, digamos, por la municipalidad y que la gente que tenga sus, digamos, sus negocios cumpla, yo creo que todo va bien. El proyecto de ley ha pasado a manos del Ejecutivo, quienes tienen 30 días para revisar la iniciativa y de no realizar alguna observación, ser publicada en el diario El Peruano.